Los combates en la ciudad iraquí de Faluya están complicando las condiciones de vida de sus habitantes. Los enfrentamientos entre el ejército y los militantes uníes vinculados al Qaeda que controlan Faluya ha provocado, entre otras cosas, la escasez de carburantes. Muchos residentes han tenido que hacer cola durante horas para conseguir combustible necesario para huir de la violencia. No tenemos gas, ni petróleo, ni benceno debido a la actual falta de seguridad en Faluya, relata este hombre. El ejército iraquí mantiene cercado Faluya, aunque descarta lanzar un asalto terrestre por el momento para permitir la salida de civiles de la ciudad. En los últimos días, numerosas familias han abandonado tanto Faluya como Ramadi para encontrar refugio en Kerbala de mayoría chi. Irak sufre un rebrote de la violencia sectaria y de los atentados terroristas. En 2013, cerca de 9.000 personas perdieron la vida.